Esta semana en Mi Voz, Mi Mundo. Hola amigos de Mi Voz, Mi Mundo. En este capítulo vamos a conocer la comuna de Zuleta. Está ubicada en la provincia de Imbabura, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es reconocida por sus bordados y por su gran producción lechera. Tengo tres vacas. Ocho vacas. Es un balón, Pui. Ha de picar. ¡Roy! No te pierdas Mi Voz, Mi Mundo de Zuleta.